todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita bueno pues ya se acabó el día ya cumplí con mis nietos y la maravilla fue que me los encontré de casualidad llegando ahí se me ocurrió cruzarme por postrería porque iba a pedir un pastel iba a encargar un pastel y se me ocurrió cruzarme por ahí y oh sorpresa veo a Isabela a Toñito veo a a Ponchito y bueno estaban comiendo y bueno pues los fui a saludar y le digo bueno yo no he comido aquí me quedo con ustedes y luego le dije a Marcela oye pues de una vez que escojan lo que quieran porque es un problema para que digan que es lo que quieren total pues fueron a la las llevé a la tienda de Bidu y se fueron a ver todo y hasta hasta este Ponchito escogió para su hermanito y pues obviamente había otras cosas que les gustaron pero bueno ya ya se los llevaron y les dije me ahorran este envolvérselos y todo y así ya se llevaron cosas que querían esta niña este Isabela se fue con una una cocineta de Barbie emocionada y no había otra se la mostraban pero ella quería esa se fue encantada entonces al Ponchito también agarró lo que le gustaba y también unos unos otros jueguitos chiquitos y pues bien felices y ya pues ya me quité el pendiente verdad porque ellos son los principales los niños ya me quité el pendiente y bueno mañana pues Andrea fui a tentaciones y estaba la dueña estaba llenísimo y con un gusto enorme bueno pues escogí algo para Andrea y le dijo que mañana puede ir para que mañana se dé la vuelta y se pruebe varios varios este outfit para ver que le gusta y que lo grabe nada más y bueno mañana va a ir pero yo como sea le traje algo que se lo enseñé por foto y le digo yo me he visto como joven y ella como viejita ¿por qué? porque ella es así es muy conservadora es una señorita madura muy diferente a mí nada que ver con su abuelita nada que ver con su abuelita yo le digo que sea más alivianada y todo pero no es muy formal igual que Alex son formales muy correctos y está todo lleno de brillitos blusas y todo es que es la moda y aparte ahí cada día ponen un código de descuento ahora estaba el 10 más el 10 y pagabas en efectivo y hay códigos de descuento que están padrísimos pero tienen que ver la historia de tentaciones y entonces les dan el descuento porque lo tienen que pedir pero la verdad está la ropa muy bonita y a muy buen costo y pues yo nada más dije voy a ver que le veo a Andrea para que no gaste que no gaste en otras partes y que vaya ahí y mañana ya quedamos de ir para que se pruebe cosas y yo mañana